¡Suscríbete al canal! En este especial tendremos una entrevista con Madonna y además habrá imágenes de la filmación en Buenos Aires y aquí, imágenes como estas. Evita, la película basada en la ópera de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice sobre la primera dama argentina, generó controversia cuando Alan Parker, Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Price fueron a filmar a Buenos Aires. Después de una agitada recepción, el equipo voló a Budapest para registrar otras escenas en un ambiente un poco más tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una escena que los argentinos conocen muy bien, la creación de la nueva Argentina. Es una escena que básicamente en el teatro cerraba el primer acto y es una escena épica, ¿no? Donde vemos al pueblo lanzado a la calle bajo las promesas de los políticos de que va a haber una nueva Argentina y vivimos momentos de esperanza y momentos de lucha, ¿no? Es eso. Perón estaba preso en ese momento, el presidente Farrell lo había dicho, que había mandado preso. En ese momento Perón estaba en la Secretaría de Trabajo. Y entonces Cipriano Reyes, que era el líder sindical del momento, junto con otros sindicalistas, arrastraron toda la gente de los sindicatos a la Plaza de Mayo y fue una jornada memorable. Entonces empezaron a pedir por Perón hasta que lo largaron a Perón por la presión que ejercía el pueblo. Ahora soy un trabajador, he sufrido la forma que lo haces. He sido un empleado y he starvado y he odiado. Pero he encontrado mi salvación en Perón. May the nation let him save them as he saved me. Es una historia muy grande, es una historia muy operativa. Es no solo su historia de su historia, pero también su historia de la política argentina. Es el crecimiento y el fallo de fascismo en Sudamérica. Y su historia solo, para mí, podría ser un músico. Es como una estrella de nacimiento. Una chica que empieza desde la historia de Rags a la historia. Que se encuentra en el mundo y se educó y se convierte en alguien increíblemente importante. Creo que es un material musical. Ese papel es el que Madonna buscó desde que comenzó a hablarse de una versión cinematográfica de Evita. Además que hace años. Yo me acuerdo que la primera vez que hicimos pruebas para Evita fue hace 6 años. Entonces ya Madonna estaba detrás de este personaje. O sea que es una historia larga. Yo creo que va a sorprender muy gratamente a todo el personaje. Así que pensé, oh, esto es el timing perfecto. Así que le envié un video y una letra de 10 páginas. Enlistando todas las razones por la que yo era la única persona que podía jugar la parte. Alan Parker, el responsable de Midnight Express, Fame, The Commitments y The Wall de Pink Floyd, reemplazó a Oliver Stone a la cabeza de este proyecto. Cuando escuché que Alan Parker estaba haciendo esto, estaba feliz porque creo que en realidad es mucho mejor adaptado para ello. Creo que es el mejor director para ello. Tengo que hacer mi versión del film, que lo hice muy claro. Y será objetivo como un artista, desde mi punto de vista. Espero que sea históricamente acero. Creo que hemos intentado hacerlo, como he dicho antes, en una manera naturalística. Se basa en eventos históricos que se han hecho. Así que hay mucho realismo para ello, incluso si lo cantamos. Este es uno de los tantos momentos claves de una superproducción como la de Vita. Hay que organizar nada más ni nada menos que el movimiento de miles de húngaros que están tratando de representar al pueblo argentino. Y en otro idioma, por supuesto. Y en otro idioma, por supuesto. Es un total nightmare. ¿Cómo te sentís cantando todo el tiempo? Es raro. Es muy raro. Es una experiencia nueva que no sé los resultados. Debería decirte que para mí está en la película probablemente más fácil que yo haya robado en mi vida. Es fácil porque en realidad la mitad de la película la hicimos cuando hicimos el álbum en Londres, ¿no? Sabiendo que nos teníamos que atar completamente a los resultados de ese álbum. Y que no podíamos cambiar, no podíamos tener capacidad de improvisación en el set. Nosotros realmente hicimos el álbum en dos veces. Porque en el estudio de grabación tuvimos que actuar las escenas. Primero con todos los actores. Y luego con nuestro impulso de isolación. Y luego actuar de nuevo. En tomándolo en el estudio de grabación, el desafío para nosotros fue encontrar una calidad de performance que correspondería a la escala de lo que veía visualmente. Los niños de todos los países latinos van a comprender y saber de Perón con esta película. Porque es con música. Y música es la más fuerte cosa que se puede tocar a la gente. Ella es una mentira. No, 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 no. Antonio Banderas era el preferido de Madonna según quedó claro en el documental Truth or There. Pero en este rodaje, durante el cual se anunció que estaba embarazada de Carlos León, su obsesión con el español pasó a la historia. Yo era un gran fan de él entonces, y lo estoy ahora. Yo creo que antes, cuando estaba hablando de él en el film, diciendo, Dios, quiero conocerlo, es tan hermoso. Realmente no lo conocía. Y esa es la actitud de alguien que está fijada en una imagen de alguien y aún no ha sido humanizado para ti. Era pensado ser que trabajamos juntos. Y si es así que tuvimos que comenzar a conocer a los demás, eso era pensado ser también. ¿Y qué tal ha sido para ti trabajar con Madonna, por ejemplo, por primera vez en una tolico? Bueno, fantástico porque ella es una profesional muy fuerte, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesa. A mí... Yo cuando llego al set lo que quiero es trabajar y encontrarme con alguien que tenga esa capacidad de trabajo y te aseguro que ella la tiene, ¿no? Y después es una mujer que ha entendido desde el principio muy bien el personaje de Eva. Ha hecho un ejercicio muy fuerte de meterse a ese personaje en su piel, ¿no? Para asemejarse a la imagen de Evita, Madonna y sus estilistas trabajaron minuciosamente con ropa de la época, nuevos peinados y hasta arreglos en su dentadura. Sí, tengo fake teeth, Temporary, temporarly bonded teeth, si no puedes ver el espacio. Y tengo brown eyes. Ella está bien, creo que se ve bien. Creo que se ve bien, una mujer de la edad es maravillosa. Es genial. es genial a trabajar con ella, tengo un buen tiempo con ella, me gusta mucho, y es muy bueno. Solo quiero decirles que no estoy pagando demasiado para esta obra. Todo es más tranquilo aquí en Budapest. No hay fans en la puerta del hotel en que se hospeda Madonna, ni demasiada controversia. La Iglesia Católica se ha negado a prestar su principal catedral para filmar una escena, pero ya ni se habla de eso. El panorama es completamente distinto a lo que se vivió en Buenos Aires, no hace tanto.